Hola, soy Margarita María Gómez, soy la esposa de Federico Gutiérrez y la mamá de Emilio y de Pedro. Desde hace tres años y medio se presentó esta gran oportunidad de trabajar por las familias de Medellín. Mi pasión siempre han sido los niños y la familia porque estoy convencida de que la familia es el núcleo transformador de la sociedad. Por eso acompañamos a los padres de familia de nuestra ciudad con herramientas de crianza basadas en la disciplina positiva. Para que ustedes sepan y conozcan más acerca de todo nuestro trabajo, los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, arroba tejiendo hogares en Facebook, Instagram y Twitter.